Hola, bienvenidos a Vida Homeschool, qué bueno que están nuevamente con nosotros. Hoy traigo para ustedes una entrevista con Karin Morato, ella es la Bilingual Educational Consultant and Outreach Coordinator para HSLDA o Homeschool Legal Defense Association acá en los Estados Unidos. Vamos a platicar acerca de cuáles son los beneficios que obtenemos al ser parte de esta organización y qué otros beneficios hay gratuitos para nosotros, tanto para personas que hacemos Homeschool en Estados Unidos como en Latinoamérica. Karin Morato es consultora educativa para HSLDA y colabora con líderes hispanos que lideran el movimiento de Homeschool en Latinoamérica. Karin y su esposo han hecho Homeschool por más de 14 años con sus hijos. Ella es maestra de español certificada con más de 16 años de experiencia. Por más de 20 años, Karin ha trabajado con la comunidad hispana en los Estados Unidos aconsejando, guiando y motivando a padres a continuar educando en casa. Gracias, Karin, por estar con nosotros en este día. Gracias por estar acá en Vida Homeschool. Queremos hacerte algunas preguntas para conocer más acerca del trabajo que tú haces y más acerca de qué beneficios obtenemos o qué es HSLDA, qué podemos obtener acerca de ellos. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias por tenerme. El gusto es mío. Gracias, Karin. Vamos a empezar preguntándote lo básico. ¿Qué es HSLDA o HSLDA? Que es complicado de decir. Tú sabes, ya tengo dos años pronunciándolo y todavía me cuesta. Pero básicamente significa la Asociación de Defensa Legal para la Educación en el Hogar. Entonces, y empezó, esta asociación empezó porque dos padres que eran padres que educaban en casa y eran abogados vieron la necesidad de empezar algo así para ayudar a los padres porque las personas les decían y qué están haciendo y qué están haciendo en casa, cómo educan en casa y a veces tenían retos con la ley porque era tan nuevo todo a que ellos decidieron fundar esta organización hace 40 años. Ahora, ¿qué servicios en general ofrece HSLDA gratuitamente al público, digamos sin necesidad de membresía? Lo primero que quiero animar a los padres es que visiten el sitio web porque cuando ustedes van al sitio web se van a dar cuenta de todas las opciones que hay. Y lo primero que quiero recalcar es la parte legal. Cuando ustedes van al sitio web y hacen, pueden ir de dos formas. Una van a legal y ahí les van a mostrar el mapa de Estados Unidos. Y en ese mapa ustedes pueden hacer clic y pueden ver lo que cada estado pide de la ley. Entonces, esto es lo primero que digo. Educar en casa, no importa donde usted viva, en qué estado viva, es importante que siga la ley. Y si sigue la ley, no hay temor, usted lo puede hacer. Otra forma es que van al sitio web y en la página, hasta abajo de la página, hay una etiqueta que dice recursos en español. Si ustedes hacen clic allí, les va a llevar a una página en español donde va a encontrar de nuevo la información de la ley, pero también va a encontrar la información internacional que ofrecemos. Y la información internacional que tenemos es parecida a lo del mapa de Estados Unidos, pero es cada país del mundo. Y cuando usted hace clic, usted se va a dar cuenta de lo que está pasando en su país. Y tenemos recursos locales y contactos locales, que es lo que más nosotros animamos a los papás que nos escuchan en el extranjero, es que se envuelvan en su movimiento local, sus contactos locales, porque la comunidad hace una gran diferencia cuando uno está haciendo escuela en casa, ¿no? Y aparte tenemos, ofrecemos, esto es en inglés, webinars gratis, donde pueden las personas inscribirse y también pueden tener acceso a los webinars que han sido pasados anteriormente. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, donde hemos hecho entrevistas en nuestra plataforma de Facebook, que si usted visita la página de Facebook, también puede encontrar ahí nuestras entrevistas, que han sido con expertos, con líderes, con mucha experiencia, con padres, todo tipo de temas. Y yo creo que ese es uno de los grandes recursos que tenemos, porque muchas personas, padres me dicen, oh, vimos tu entrevista, o vimos esta entrevista. Y es un recurso muy grande. Otro recurso que hay es el, si es en Estados Unidos, tenemos un recurso de becas. Sus padres pueden, si necesitan, están pasando una situación fuerte económica o una tragedia, ustedes pueden aplicar a esta beca. Y esa información también está en el sitio web. Y también, esto no es gratuito, pero es importante enfatizar la Academia de HSLDA, donde si usted está buscando por cursos con maestros expertos, a veces certificados y con mucha experiencia, y usted quiere un curso con el maestro, también puede ver lo que se está ofreciendo allí. Entonces, visite el sitio web, para mí eso es lo más importante, donde va usted a darse cuenta de todos los recursos que tenemos allí. Ahora, ustedes trabajan a través de membresías también, o sea, paga uno mensualmente. ¿Qué beneficios obtiene uno con la membresía? Mira, por un, la membresía tiene tres niveles. Puede ser mensual, puede ser anual. Hay padres que la compran de por vida. Hacen un pago de por vida. Y los beneficios es, primero es la asesoría legal. Muchos padres hispanos, a veces no saben tal vez dónde empezar y cómo terminar. Y cuando, y eso es importante para continuar, tener el derecho a seguir educando en casa en Estados Unidos. Entonces, esa parte, esa asesoría legal, muchos dicen, es como un seguro. Tenemos ese seguro, que cualquier pregunta, incluso si necesitamos una interpretación o una traducción relacionado a lo legal, tenemos a una persona, representantes que hablan español y que están allí para ayudar. Entonces, es un gran beneficio de la membresía. Y la otra es la asesoría de educación. Tú sabes que una cosa es empezar, pero muchos padres dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Qué currículo hago? ¿Qué hago en este año? ¿Qué hago con mi hijo de secundaria? ¿Qué hago? ¿Cómo escojo cursos? Y a veces estás allí y no sabes si lo estás haciendo bien y quieres preguntar si lo estás haciendo bien. Entonces, esa asesoría de educación que tenemos, donde alguien que hable español y tiene mucha experiencia educando en casa, primero, todas nuestras asesoras bilingües han sido mamás que han educado en casa, han graduado hasta cinco. Tenemos una que tiene cinco, seis, siete hijos y los han graduado. Y creo que conjuntas tenemos cientos de años de experiencia cuando tú pones a todos los asesores legales, asesores de educación. Entonces, es a veces tan, como dicen los papás, es solo poder saber que algo está pasando, puedo agarrar el teléfono y llamar a alguien y consultar y asegurarme que la información es algo que va a edificar no solamente al padre, pero al hijo, es importante. Especialmente para los años de secundaria. Cuando tú ya estás construyendo el registro académico de tu hijo o de tu hija, tú quieres asegurarte de que lo que estás haciendo en el hogar va a ayudar a que el hijo continúe algo, ya sea ir a la universidad o continuar la carrera que quieran continuar. Y a veces los papás que no saben cómo construir ese registro académico, entonces nuestros miembros pueden llamar y decir, ¿puedes revisarme mi registro académico? ¿Esto es algo aceptable? ¿El curso tiene sentido? Entonces hay tantas preguntas y tantos retos a veces que los papás no saben qué hacer y para eso está la membresía. Y hay muchos currículos de educación que dan descuento a un cupón a los que son miembros. Entonces también los papás reciben ese beneficio. Y también la academia, si tú eres miembro, tienes un descuento en la academia de HSLDA. Si tienes un hijo de los años de séptimo a doceavo grado, tú puedes y necesitas que un experto, por ejemplo, yo no sabía nada de matemáticas, nada de ciencias, y hubieron muchas clases donde yo necesitaba ese experto y necesitaba a alguien que inspirara a mis hijos a aprender cierta área de la escuela que yo no estaba segura. Y una, por ejemplo, una de ellas es el de negocio. Mi hijo tomó en la academia unos cursos de negocio y salió inspirado que al final esa es la ruta que está tomando para después de que se termine la educación en el hogar. Entonces los miembros tienen ese descuento extra que ayuda. Y estamos también empezando un programa de beca de currículos para nuestros miembros, porque también hemos visto muchas necesidades. Así que yo pienso que hay mucho más, pero puede visitar. Si tú visitas la página de Recursos de Español, allí también vas a aprender paso por paso cuáles son los beneficios de la membresía. Para todas las personas que nos están viendo en Latinoamérica, ¿pueden acceder también a estos beneficios con una membresía? O sea, estamos en Estados Unidos y alguien podría pensar, ay, no, no, ¿para qué pago la membresía si yo estoy en este o en aquel país? ¿Ellos tienen los mismos beneficios? ¿Tienen estos beneficios en español también? Bueno, la parte legal no sería así, porque tú sabes que en nuestros países la parte legal es muy diferente. Entonces, siempre cuando viene a todo lo que es internacional, vamos a referirlos a los recursos locales, a los líderes que ya están en esos países conectados con nosotros. Te cuento que esta es otra parte de que muchos padres son miembros porque ellos quieren seguir apoyando, no que sea legal educar en casa, porque ya es legal, pero mantener las leyes que favorezcan siempre al padre, esto es lo que hace Chesal Día y Día y Noche. Tenemos abogados en cada estado y ellos están también vigilando la ley, apoyando también a nuestras organizaciones hermanas, que ya también, que cada estado tiene su organización de escuela en casa, ponéquense con ellos también. Entonces, es como una comunidad que se ha unido, no importa quién tú eres, estamos unidos para proteger, una cosa es tener la libertad de educar en casa, pero otra cosa también es proteger esos derechos de educar en casa. Entonces, en este caso, si usted vive en el extranjero y quiere beneficiarse de la asesoría de educación, hay padres que viven en el extranjero y son miembros porque ellos viajan todo el tiempo y siempre, y quieren asegurarse que ellos están construyendo este registro académico y que están cubriendo destrezas que tal vez ellos no han pensado y ellos quieren esa asesoría de educación. Los miembros que son extranjeros, yo veo que lo hacen más por la asesoría de educación que legal. Pero si usted es de Puerto Rico y de Estados Unidos, obviamente tiene ese apoyo, ¿no? Y toda esta asesoría, la no legal, digamos, ¿verdad? La asesoría académica, ¿hay opción en español para que la puedan dar totalmente en español? La asesoría es en español. Yo soy una de las personas que da asesoría y tenemos otras asesoras que hablan español. Entonces, incluso una de las áreas que estamos viendo una explosión son padres hispanos que tienen hijos con retos de educación especial y retos de aprendizaje. Eso es increíble. Ahora, yo no soy experta en eso, pero tenemos personas expertas con todo tipo de áreas de educación especial. Entonces, incluso si no hay alguien que habla español, tenemos personas que interpretan lo que la asesora quiere decirle al padre. A veces incluso traducimos los recursos para que el padre pueda entender lo que está pasando. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es que no solamente es la parte del apoyo legal, pero también es la parte de hacerle sentir al padre que educar en casa es posible, ¿no? Porque entonces una cosa es lo legal, pero otra cosa es, ¿será que puedo hacer esto? Y te digo de que hemos visto casos y hemos sido testigos de casos donde el distrito escolar del estado, en este caso estoy regresando a Estados Unidos, ellos no conocen la ley o están pidiendo extra requisitos que no deben de ser. Pero como el padre tal vez no habla el inglés correctamente o no sabe, entonces esto ya se vuelve algo increíble que casi es como un acoso. El padre está intimidado y hemos visto casos donde HSLDA ha tenido que intervenir porque el acoso, la presión ha sido tanta de hacer sentir al padre que no lo pueden hacer porque ellos no son calificados para ser maestros aquí y allá, que el padre necesita ese apoyo, no solamente legal, pero también moral y de ánimo para tomar el paso de educar en casa. Y es muy importante esta parte porque yo he podido ver varios comentarios en diferentes grupos de Facebook, de Homeschoolers en Latinoamérica, que esto sucede también. Uno de los primeros consejos que se da en general a los que están empezando a hacer Homeschool es que no vayan a las escuelas a pedir información, que no vayan a su distrito escolar, sino que se, no sé, se acerquen a organizaciones como HSLDA, como otros grupos en Facebook para poder saber cuáles son los primeros pasos para poder realizar Homeschool. Ahora, Karim, ¿por qué es tan importante saber esta área legal, ya sea acá en los Estados Unidos o en Latinoamérica? Bueno, para Estados Unidos, tú sabes, es importante, el padre hispano que no está acostumbrado al concepto de educar en casa, automáticamente piensas a veces que es ilegal, porque tú dices, como yo, siendo un papá en casa, siendo un papá o una mamá, a veces nuestros padres tal vez no tienen una educación superior y solamente tienen una educación tal vez de la secundaria, entonces dicen, ¿cómo yo puedo hacer esto? Entonces, esa parte pienso yo de que esa barrera no solamente de información, pero a veces de temor, como es como que el conocimiento y las emociones se juntan, a veces puede ser un reto para los papás, entonces siempre le decimos al papá, lea la ley y si no la entiende, busque ayuda, que alguien le ayude a interpretar la ley, pero sabiendo de que tú sabes que tú estás haciendo lo que, o sea, llenas el requisito, sigue lo que el Estado te está pidiendo y luego tú lo haces, no tienes por qué razón que tú tengas que tener temor de que tú vas a destruir la vida de tus hijos, entonces, y otra cosa, a veces son los propios familiares que no están haciéndolo, te van a ti y decir, ¿qué tú estás haciendo? tú estás arruinando la vida de tu hijo, entonces, el saber lo que la ley dice, ¿me entiendes? Y saber lo que, y al final también es importante porque para continuar tú tienes que llenar los requisitos de una evaluación final, de demostrar progreso, se llama progreso, entonces, eso de demostrar progreso es diferente para cada Estado y tú tienes diferentes opciones, entonces, a veces yo pienso que como no sabes la ley, hay tanta confusión en tu mente y tanto temor que si tú tomas cuidado de ese paso, conocer tu ley, muchas cosas se van a aclarar, el resto viene, entonces, y hay papás que están primero buscando el currículo antes de saber la ley, entonces, yo siempre digo, cuando hablo con papá, ya sabe lo que dice la ley, ahora, lo que es internacional, eso me parece muy interesante porque hay papás ahorita que están haciendo en nuestros países hispanos lo que muchos papás hicieron cuando empezaron a educar en casa en Estados Unidos, no había ley, tú eres un pionero que estás empezando algo, entonces, y no sabes cómo va a ser, entonces, por ejemplo, yo estaba hablando con unas mamás que siguen un estilo que es sin escuela, es en México y ellos están conectándose con su grupo local, cómo le hiciste, entonces, tienen unos cinco, seis mamás o papás que ya lo hicieron y los hijos están en la universidad, entonces, yo pienso que esa es la parte clave donde, por eso es que HSLDA no solamente ve lo que estamos haciendo como organización, pero estamos muy interesados en que lo que los líderes están haciendo en su área local. exacto, ahora hablando un poquito más de la academia, Karim, hay opción para, bueno, decías que es certificado, ellos te pueden ayudar a certificar en países en Latinoamérica? No, lo que ellos hacen es que ellos te dan el curso, ok, y todo papá, por ejemplo, aunque yo ponga a mi hijo a un curso de la academia, al final del día yo soy la responsable por la educación de mi hijo, entonces, esto es claro decirle a un papá porque dicen, oh, tiene que ser acreditado, tiene que, o sea, nosotros no decimos, oh, vayan aquí porque es acreditado, no, nosotros somos de los que el mensaje es usted es responsable por la educación de su hijo, entonces, si su hijo está tomando una clase, por ejemplo, como me pasó a mí, mi hijo estaba tomando una clase en un lugar que el maestro era certificado, eso lo que yo estaba buscando es que el maestro fuera experto, que era certificado, tiene experiencia, ha construido un currículo donde mi hijo va a aprender, no que tenga una A o que tenga una A+, lo que a mí me interesaba siempre es que mi hijo aprenda o que mis hijos aprendan de que dominen el concepto, el grado no era lo importante, era estás dominando y digo esto porque a veces los papás estamos más preocupados en el currículo que lo que está pasando en la vida de nuestros hijos, entonces, yo te digo, yo puse a mi hijo en este curso que al final del, cuando él terminara el curso iba a tener una nota, esa nota va en el registro, en el expediente académico de nuestro hijo, ¿no? Entonces, esa nota tiene pesos, o sea, si él saca una F, una C, entonces, vale la pena, entonces, pero cuando él estaba tomando esa clase, fíjate que mi, o sea, esa clase no le estaba yendo bien, el cual, yo lo puse en una clase avanzada porque el hijo, él dijo, yo quiero ser programador, entonces, ¿quieres ser programador? Bueno, te vamos a poner una clase avanzada de programación, o lo dio, la estaba fallando, entonces le digo, ¿sabes qué eso? Me junté con la maestra, platicamos con la maestra y venimos y acomodamos la clase, ya no se convirtió en esa clase avanzada, pero fue, se terminó haciendo una clase, introducción de no sé qué, creo que introducción de Java se terminó hacer, porque al final del día, o sea, el que tiene el poder de decidir esto es el padre, es el responsable de la educación de sus hijos, entonces, ahora, si tu hijo está tomando una clase en un colegio de la comunidad que tiene crédito, eso es diferente, porque tu hijo, hay niños que están haciendo un dual enrollment, están tomando doble crédito, están haciendo el trabajo en la casa, pero están inscritos en una universidad, en un colegio que les está dando crédito por eso, entonces, eso es diferente, yo no puedo ir al colegio y decir, no, no me gusta esta clase, puedo cambiarle el título, entonces, pienso yo que esa es la gran flexibilidad que nosotros tenemos como padres que educan en el hogar, regresando a la academia, la academia le da al padre la ayuda, especialmente en los años, porque la academia vio esa necesidad donde padres necesitaban que el curso tuviera cierto rigor, que el curso tuviera cierto estándar, y el padre se decía, ¿y dónde yo le enseño esto? Entonces, cuando usted visite el sitio web y haga clic en la HSLE se va a dar cuenta que hay una organización de cursos de matemáticas, de ciencias, de inglés, de computadora, de negocio, incluso hay cursos para preparar a los estudiantes que quieran ser admitidos a universidades de Estados Unidos para el SAT que le dicen en el SAT, hay cursos para ayudarles a los estudiantes a preparar, porque no se trata de que si tu hijo le enseñas en casa va a tomar el SAT y va a tener un perfecto score, nadie tiene un perfecto score, a menos que seas de esos que, ¿me entiendes? Todos, todos los test tienen que ser estudiados y aprendidos y manipulados para saber cómo son las reglas, como eso, y cada examen tiene su manera de ser, entonces, es importante de que los papás sepan, si esta es la ruta que vamos a ir, ¿dónde están estos recursos académicos donde no necesariamente estén sobre mi hombro? pero estas clases, estos cursos tienen un maestro que empiezan en cierta fecha, terminan en cierta fecha, tienen cierto rigor donde los estudiantes tienen que completar las tareas, someter las tareas, reciben una nota, etcétera, pero al final del día no significa que es acreditado, si alguien le está diciendo esto es acreditado aquí y allá, tal vez el padre está haciendo un programa de una escuela pública en línea pero no entiende que esto es una escuela pública y eso me parece bien interesante porque una escuela pública, cuando tú entras a un programa de escuela pública tienes que hacer lo que la escuela pública te esté diciendo, entiende, paso a paso y esto es bien diferente a programas cuando tú te registras en programas que son más para estudiantes que educan en casa, pienso que la organización la academia el maestro sabe que estos son estudiantes que son educados en casa y por eso educamos en casa porque queremos hacer las cosas a lo que nuestros hijos necesitan, bueno no sé si respondí a la pregunta sí, sí lo hiciste entonces quiere decir que ellos manejan diferentes clases no es que sea un currículum hecho para cada grado o sí existe esta opción de ir por grado si tú visitas el sitio web de la HSLE Academy te dan un ejemplo te dices esto pueden hacer estas como empiezas en séptimo grado y aquí es donde terminas en otras palabras si tu hijo tiene octavo grado no le puedes poner una clase de AP porque la clase de AP está diseñada usualmente para niños de onceavo y doceavo grado pero hay niños que están en noveno grado y están capacitados ya listos para tomar clases de AP entonces esa es la belleza de educar en el hogar ¿me entiendes? y a veces vas a tener que hablar con el maestro y decir mi hijo está lista yo me recuerdo que mi hija tenía que tomar una clase donde el maestro le decía no es que solamente los que toman esta clase son onceavo y doceavo y mi hija estaba en décimo grado y mi hija me dijo pero yo y ella negoció con el maestro para que le dejara entrar a su clase y él dice bueno nunca lo he hecho pero vamos a ver y mi hija fue la primera persona que lo hizo entonces y y esa es una cosa muchas veces como padres el recurso no está disponible así que nosotros tenemos que crear el recurso y muchas veces ese recurso va a tener que ser cierta va a ser diferente mis hijos han estado en situaciones donde ellos han sido los primeros me recuerdo que mi hija por ejemplo fue a una escuela privada solamente a tomar ciertos cursos que ella quería tomar en persona con un maestro y la escuela privada me dijo bueno nunca lo hemos hecho así que vamos a ver qué pasa y así fue entonces mi hija fue la primera y ahora esa escuela abre las puertas para que estudiantes que educan en casa vayan a tomar simplemente las clases que necesitan tomar y se las toman y se van entonces creo que hay muchas muchas maneras entonces hay que tener cuidado con esa parte ¿no? donde eso es el pero yo sé que es diferente muchas veces con Latinoamérica pero incluso en Latinoamérica hay organizaciones ya que le ayudan al papá a formar esa parte donde se aseguran de que el papá tiene esas cosas cubiertas para que cuando lancen al niño tal vez ya después de la escuela secundaria no haya ningún problema pues sí como todos cuando hemos empezado a hacer homeschooling es demasiada información y cuesta mucho procesarla y ponerla en orden pero creemos que con la ayuda de organizaciones como HSLDA esto va a ir siendo más y más sencillo cada vez en Latinoamérica apenas está iniciando todo esto y hay mucha más confusión en verdad porque son cosas nuevas para todos hay mucha más presión social como tú decías y una cosa que pasó este año es que HSLDA ayudó a lanzar la primera conferencia en Estados Unidos de homeschooling en español en Miami entonces estuve allí presente y fue increíble ver más de 200 padres reunidos familias más de 60 niños en un programa de niños que tuvimos dos días y ver a los papás buscando información y papás con todo tipo de contexto muchos papás a veces su inglés era limitado pero ellos dicen necesitamos otras opciones de educar en casa y te digo que fue una celebración tener a todas las familias hispanas bajo un pecho y por dos días y tener la información en nuestra lengua así que hay muchos como tú dices hay muchas comunidades como la tuya en línea que está allí apoyando a los padres y esto es lo que nosotros estamos queriendo hacer también como tú dices yo pienso que en nuestros países esto es nuevo pero no alguien me dijo a mí tenemos aquí en Estados Unidos 40 años haciendo esto trabajando esto organizando este movimiento pero alguien me dijo en Latinoamérica va a tomar menos tiempo porque está toda esta experiencia ya hecha todas estas organizaciones como HSLDA y otras organizaciones también internacionales que están comprometidas a hacer que esto empiece a tomar forma y que un día que esto sea una realidad para nuestros países es por eso que siempre animo a los papás visiten nuestra página internacional y vea lo que ya esté allí y si usted sabe de un recurso que no sabemos contáctenos y déjenos saber ya mencionar esto para terminar apoyamos una organización que se llama G H E X y voy a dar el sitio web para los que para cualquier líder que está allí en el ámbito académico o de gobierno para que se conecte con estas personas que están tratando de organizar en nuestros países internacionales este movimiento siempre queremos saber qué es lo que está pasando a nivel local y si el líder puede contactarse con nosotros y nosotros podemos ponerse información local si hay un líder aquí que nos está escuchando en un país de Hispanoamérica que tiene un grupo establecido y que tiene un grupo de apoyo contáctenos para que nosotros podamos platicar y poner su recurso nosotros gracias por toda esta información todos los enlaces que tú mencionaste van a estar en la descripción de este video para que las personas que nos están viendo puedan accesar a ellos y puedan ir a estos diferentes recursos y puedan usarlos muchísimas gracias Karim y esperamos tenerte de repente en alguna próxima oportunidad aquí estoy para servirles este ha sido un programa un poco diferente así que te agradezco mucho por haber estado con nosotros si tienes algún comentario al respecto o eres parte de un grupo y deseas más información acerca de qué beneficios te puede dar HSLDA o eres un padre que tiene dudas al respecto de homeschool y crees que HSLDA te puede ayudar puedes ir a los comentarios de este video y puedes darle clic a los enlaces que tenemos en él te hago una invitación para que te suscribas a nuestro canal acá en YouTube que nos sigas en nuestras redes sociales Instagram Facebook que nos visites en nuestra página VidaHomeschool.net y también en nuestras tiendas en Etsy y Teachers Pay Teachers muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy te esperamos en un nuevo video de Vida Homeschool Bye ¡Gracias! ¡Gracias!